Señor Intendente de San Carlos Centro, señores miembros del Consejo, cura párroco, público en general, muy buenas tardes. En pocas palabras, voy a hacer una reseña de lo que es hoy la vecinal de Daniela López. La vecinal de Daniela López, fundada en el año 1985 por un grupo de vecinos que no teníamos nada que hacer en ese momento y se nos dio para fundar la vecinal. Una vecinal que empezó comprando lotes de a uno con los pasteles que hacían nuestras mujeres. Mucha gente no lo cree porque dice, no, que iba a comprar un lote haciendo pasteles. Y bueno, así empezamos, se compraron primero 17 lotes, después se compró la manzana que ustedes tienen a la espalda. Y hoy nos encontramos con que estamos inaugurando el Salón de Uso Múltiple. Mucha gente nos ha ayudado y hemos tenido colaboración de todos. Voy a hacer un poco la reseña de lo que fue este tinglado. Hace muchos años el amigo Jorge Celso Gamba, que Dios lo tenga en la gloria, empezó con esto. Y aquel tiempo estaba el ingeniero Plasensotti y nos dio una mano para poder empezarlo. Después vinieron años difíciles, no muy buenos, como todo lo que le pasó al país. Y hace dos, tres años un grupo de vecinos que volvimos a tomar la vecinal. Resolvimos, o dijimos, ¿por qué no? Cuando Jorge entró en este periodo que nos citó a todas las instituciones, en una de esas nos llamó a nosotros y le presentamos, le explicamos que la prioridad para nosotros era inaugurar el Salón o terminarlo. Él nos dijo, no les prometo nada, pero denme un tiempito que después vamos a conversar. Al darnos una media palabra a Jorge, lo encaramos al senador presente acá y le explicamos cómo venía la mano, que necesitábamos una mano y nos pidió un presupuesto para las chapas del techo. Y se lo trajimos y dijo, bueno, es y no es tanto, y nos consiguió toda la chapa del techo. Y después, bueno, ya Jorge nos dijo, bueno, le prometí esto este año, vamos a empezar a ir a ver si lo podemos inaugurar. Y hoy estamos acá inaugurándolo. Como presidente de la vecinal, quiero agradecerle a todas las comisiones que estuvieron pasando por la vecinal, con antibajo, con algún éxito efectivo, pero todos pusieron su granito de arena. Yo quiero rendirle un homenaje a gente que ha trabajado mucho acá, como Celso Gamba, la familia Insán, que fueron los propulsores quienes nos ayudaron a poder hoy inaugurar este salón de uso múltiple. Agradecerle al senador Pirola, agradecerle a Jorge por todo el acompañamiento que nos está haciendo y de ahora en adelante nos plantearemos la cosa, tendremos que buscar otros horizontes porque este monstruo ya nos va quedando grande a nosotros. Así que, señores, gracias por haber venido y gracias, ingeniero, gracias, Pirola, por habernos dado una mano. Gracias.